¡Vamos! 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 Bueno, ya lo he dicho un poco, este paso doble lo vamos a hacer hoy, que es la primera de Portland Town. Es un paso doble que hemos escrito que está dedicado a nuestros maestros. Creemos que últimamente estos años estamos maltratados, que siempre se edifica mucho, y creemos que son muy importantes en nuestra vida. ¿Vale? ¡Vamos a terminar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!